Fundación Unicaja ha presentado el libro... ...Agua de Vichy vino de Málaga... ...que refleja la actividad del cónsul francés Arbelot... ...en la década de los 40... ...y que ha sido editado y traducido por Andrés Arenas... ...y Enrique Girón. Simón Arbelot es una persona que ocupa... ...designado por el régimen de Vichy... ...el puesto de cónsul de la Francia de Vichy en Málaga. El diplomático Inocencio Arias presentó el libro... ...con pajarita y sin tapujos... ...en un nuevo acto de los encuentros de ABC... ...que se llevó a cabo en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga. Es un privilegio volver a trabajar un año más... ...con un diario de prestigio... ...y trayectoria centenar como el ABC. Juan Lamillar fue el protagonista de una nueva cita... ...del ciclo Cádiz Libro Abierto... ...que organiza el Centro Andaluz de las Letras... ...y cuenta con el patrocinio de Fundación Unicaja... ...en esta ocasión el filólogo sevillano... ...recuperó la poesía de Fernando Villalonga. Vacilarle a un ángel... ...escrito por José María de Loma... ...y editado por el Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja... ...es un recopilatorio de unas 100... ...de las más de 3.000 columnas publicadas por el periodista. Fundación Unicaja ha publicado el libro... ...coordinado por Enriqueta Vila... ...La primera vuelta al mundo... ...una gesta para recordar. A Sevilla le sobran cosas para sentirse orgulloso de su historia... ...pero sin duda... ...el ser impulsor... ...del viaje de Madallanes cercano... ...es uno de los grandes eslabones históricos... ...que figuran en su trayectoria.